Tu perfume y las rosas Las mañanas son hermosas Cuidada es peligrosa Entonces, ¿qué estás haciendo, Pablito? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué es la antena del televisor? No lo enganchás, ¿no? Estoy abriendo el cofre Sincronizando la señal A ver si te ganás el viaje a Bariloche ¿Te acuerdas que abrían con la llavecita del bus? El bus, ¿verdad? Ah, eso Ya sé por qué tenés eso, Pablito ¿Por qué? Para leer los mensajes del programa Claro Ah, para, puchis Estamos acomodando, estamos acomodando Bueno, solamente para los que ya nos están viendo Dos cositas Uno, al oyente de que el programa pasado Me atacó porque tenía el pelo largo Me lo corté Y arriesgué, ¿eh? Mirá Bien Es verdad, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Guarda! 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 Eso con el invierno ahí europeo No, ese fue el error más grande del mundo Me corto, salgo de la peluquería Y digo, ¡uh! ¡Qué frío! ¿Qué hace ahora? No, era mi cabeza Claro, quedate ahí Pero bueno Pero bueno ¿Cómo anda, chiqui? Para el oyente que me dijo que estaba más gordito Sigo comiendo Sí Es un tema de luces, me parece, Pablo No te hicieron Entonces, no te preocupes que sigo comiendo Y, pero si estás visitando a tu familia en Argentina ¿Qué vas a hacer aparte de comer? Claro ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A comer? ¿A comer? Ah, yo estoy entrando como un preso Bueno Vamos Tengo ahora que hablar algo con ustedes, chiquis ¿No les ha pasado que Sí Que suelen ver los mismos horrores ortográficos O palabras mal utilizadas constantemente en charlas Face to face y en whatsapp Como por ejemplo Por eso quería hablar con ustedes Por ejemplo La palabra conmigo ¿Me podés explicar por qué todo el mundo Bueno, no todo el mundo Pero mucha gente pone la palabra conmigo Separado Conmigo Y yo A ver, yo Sí, sí Yo creo que nació Esto nació Hablando en general No hablando solo de esa palabra ¿Se acuerdan cuando al principio Los primeros móviles Que ya me cargan acá Porque me acostumbré a la palabra móvil Y me están cargando mucho el celular Como dijimos en el anterior programa Cuando se inicieron los primeros móviles Y los primeros celulares Que eran mensajes de texto de SMS Y que más o menos Tenías 140 caracteres Más o menos para escribir un mensaje Tenías un Era un Twitter Era un Twitter Era una especie de Twitter Que todavía no lo conocíamos Pero era todo junto Entonces la gente ¿Qué hacía? Cortaba En ese caso Ya vamos a hablar de otras palabras Que cortaron Y que achicaron Y que simplificaron ¿No? Mal simplificados también a veces Pero en este caso La gente para mí Desde ese momento Tomó la costumbre Y hasta el día de hoy Para mí Nunca la cambiaron Describir mal Describir mal Pero para mí La gente No sabe Los que lo escriben así Que conmigo es una palabra Y deben pensar Y deben pensar Que el migo Si es una palabra Porque es conmigo ¿Qué es migo? El esposo de la miga Sí El esposo de la miga Sí ¿No? La miga que se te cayó al piso Sí Sí, ya ¿Querés te pregunten que miga? Dale ¿Hay alguna palabra que ustedes odien? ¿Qué, Pablín? ¿Hay alguna palabra que ustedes odien? Verla mal escrita Y cuando la veas Te pongan nervioso Una Yo te voy a decir una Vaya La gente que pone vaya con doble L Encima que tiene que escribir una palabra mal No saben que vaya Es la vaya de saltar Es la que saltás Es la vaya que divide terrenos Es la vaya El vaya de ir Va con Y Pero hay mucha gente que lo escribe con doble L Mucha gente También el tema de Yendo Hay gente que le pone doble L Al Yendo, ¿no? No Se confunde con el llegando Yendo es una gran palabra Sí Yendo es una gran Gran fallo Yendo con doble L Sí, dale Dale, dale No, no, no Seguimos con la misma palabra No, ahora no quiero No, no me quieren No, ahora no estoy tampoco No habla nadie Vamos con otra Con otra polémica Con otra polémica A ver, Romy Que tiene Yo siempre digo que tiene tres hijos Esta palabra polémica El Hay El ahí Y el hay No, ese es Ese es un yo Ese es un yo Ese es un yo Ese es un yo Y hay gente que conoce la existencia de los tres Pero siempre los usa mal Sí Siempre 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 Claro Hay algo Hay El A H I Latina Ese no existe Ese adverbio Ahí Ah, vos decís A H I A H I Entendí H Ah, sí, 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 claro Claro El de lugar En mi caso lugar Nos vemos ahí Claro Vamos a hacer una pequeña clase de lengua y ortografía también Bueno Nosotros que somos tan buenos escritores justamente Poco Yo estoy por escribir un libro Otra palabra Otra palabra que la nombraste es móvil Mucha gente la escribe con belarga, eh Porque viste el inglés ¿Cuál? Ah, es verdad Sí, es verdad Móvil Ya que dijo móvil El famoso móvil Pero vos sabés que me parece que móvil está aceptada ambas dos Sí Sí Es como el vídeo Vídeo o vídeo La realidad acá en español la te acepta a las dos Porque en España le empezaron a decir vídeo Mal dicho Mal, mal dicho Pésivamente dicho Porque no hay una tilde ni nada Y a ellos le dicen vídeo ¿Qué lo parió? Vos dices que no se centra Por úcula Vídeo Vídeo ¿Es un dictongo eso? ¿Cómo lo llamaba? Es grave ¿Cómo lo llamaba? Es grave Es grave Vídeo Es grave Y termina en boca alto Se nos lleva tilde Punto No hay más No hay más vuelta que a Pero la realidad acá en español Como todo el mundo le decía Vídeo, vídeo, vídeo Es como que en el futuro Se puede escribir conmigo separado Porque tanta gente lo hacía Y dijeron Que sí, dale Lo hacemos Decirle que sí Te hago un remix Te hago un remix Te hago un remix Y sigo con el mismo track Vamos, Romy A ver A ver El verbo A ver A ver A ver A ver, señores Vamos a tocarnos con el verbo a ver también Un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver un poquito Ver varios depósitos Por ejemplo Ahí sí va A ver todo junto No es A ver también ¿Me entienden? ¿Cómo es? ¿Cómo está el Romy? ¿Cómo es Romy? El profesor de lengua Lo vamos a llamar Romy El profesor de lengua Vamos O sea Tenemos la palabra Como dijimos Es en a ver Que lo dijimos A ver Separado De ver A ver Vamos a ver De ver Exacto, de ver Ok Y cuando se dice Que una persona tiene en el haber Varios tributos O varios No sé Papeles En el haber Es como que tiene consigo Y se escribe H, A De larga Todo junto Pero creo que eso viene De contabilidad Del debe y el haber ¿No? Exacto Debe y haber Muchos Muchos confunden Y lo ponen separado Vos que llevabas La contabilidad De De su momento ¿Cómo se llamaba antes El negocio de tu madre? Pablo y ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Giselle y Pablo El ex El ex almacén Giselle y Pablo Que cuando vos trabajabas Ahí con tu madre Vos le llevabas ahí La contabilidad Llevabas el debe y el haber Ahí Llevabas, llevabas Sí, bueno ¿No? Había que fiar Todo el mundo fiaba Claro Ahí el público Se explica también Que móvil Móvil En catalán Se escribe con B larga Entonces también Llama a la confusión Dicen, ¿no? Que claro Es posible Como dijimos antes Con el tema del inglés Y el español Ah, mirá Y en el ay Que vos dijiste recién Que también viene el público Nos faltó mencionar La onomatopeya Del ay Ay Ese ay va sin h Ay Ese va sin h Y Son y Exacto Sí, sí, sí Ay Es una onomatopeya Sí, sí Son dos letras Sí, es que explica una Explica una expresión de dolor Claro, una expresión de dolor Está bien Está bien O alguna otra emoción Ay, qué lindo Sí Onomatopeya Total ¿Por qué siempre se escribe junto? Como el ay ¿Cómo se escribe ay? Ay 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 Pero vos estás ahí Llamando Ay Ay Y el uy Pará Pará El ay Es una onomatopeya también No, sí Sí Como lo estás diciendo vos ¿Cómo se escribe? Vas sin h ¿Cómo se escribe? Vas sin h Pero Como la H Y con y Pero en inglés En inglés Ese ay Va con h Entonces si vos hablás con alguien Que hable en inglés Te va a decir Ey Con h Este pide escribe como loco Ah, es verdad Es verdad Es con h Me pasa en el trabajo Todo el tiempo Me dicen Ey con h Y digo Esta gente ¿Qué está diciendo? Pero claro Me di cuenta que en inglés Le clavan la h Ahí Para La h Sí Para amortizar No sé Llama la confusión Sí, llama la confusión Ese tipo de palabras ¿Qué están viviendo? ¿Qué están viviendo ustedes Antes de seguir? Tranquilo No volamos luego con las palabras No vamos a quedar sin palabras Mate Está bien ¿Pablito está tomando ron? ¿Vodka? Agüita 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 Pero el agua Agüita No agüita Soy un profesional Debe estar ese cuerpo Me volví youtuber O tomo alcohol Sí, debe estar Asqueado No, no De sky Está filtrando Filtrando Pero Anoda más Anoda más Está supurando alcohol Igual hoy a la noche Creo que tenés una reunión Ey Sin h Vos ¿Tenés una reunión? ¿A quién? Sí Tengo una reunión Todos tenemos reunión Al señor Pablo No, yo no Yo tengo el programa ¿Ah, no? No, tú no Como ya de noche Como ir a acostar La reunión es que nosotros La reunión es esta Claro Esta es mi noche Esta es mi noche Claro, claro Y la estaba esperando Romín La terminás acá Sí ¿Tenés ahí más de esas Que queremos discutir Un poquito más? Voy a ir con las palabras Vamos Ahora está moviendo Mucha ortografía Sí Vamos a ir un poquito Vamos a ir un poquito A la pronunciación Uh, me encanta Como por ejemplo A ver Como por ejemplo La tiro La tiro Y ustedes discutirán Yo la tiro Y ustedes me dicen Tergopol Vos sabés que Es la famosa No sé cuál es la correcta Es hermosa Yo tengo otra de esas Pero pará Pero pará Pablo Vamos con esta primero Vamos con esta No te adelante ¿Cómo es? ¿Es tergopol O telgopor? Tel Telgopor Telgopor ¿Y saben por qué ¿Y saben por qué es telgopor? A mí la vez que me lo explicaron Me dejé de confundir Eran tres palabras Eran tres palabras Porque es Tela Tel Porosa Telgopor Telgopor Tela gomosa porosa Una cosa así Pero es telgopor De tela Telgopor Tela gomosa porosa Ahí está Telgopor Porosa Porosa De ahí viene Creo yo Agarrame el telgopor Agarrame el telgopor Ojo ahí Antes de que Pablito Diga lo que quería decir Que hay un comentario En el chat ¿No se hizo Romín Tazca para leer chat Vos? ¿Cómo estás ahí? ¿Te lees ese último que me pareció espectacular Para lo que estamos hablando? A ver, ahí dice Vodka Significa agüita en polaco Son más áperos ¿No se está tomando vodka? ¡Claro! ¿Estás tomando vodka? Todos los caminos conducen a vodka Sí, sí, todos los caminos conducen a vodka Chupetín eso Pablito, ahora sí, contanos esa palabrita Que no te dejamos mencionar ¿Cuál es? Eso es un fallo mío, es un error Dentífrico Yo siempre lo digo mal ¿Y cómo es? Es dentífrico, yo siempre digo dentrífico Dentrífico Está mal dicho Dentífrico, sin la R esa que me tenés en el medio Dentífrico Pero es un fallo que yo lo escucho mucho Yo no digo nada Tela gomosa Ah, tela de goma porosa Ahí nos están aclarando Pero bueno Entre tela de goma porosa Y tela gomosa porosa No sé cuál es la diferencia Gracias Gracias, gracias al profesor López Dijo el pecador Dijo el pecador No, no, no Hay mucho López Hay mucho López Amarilla, eh Amarilla para vos Ya lo sabés A ver, Robin, ¿qué más tenés ahí? Te contemos para otro programa ¿Cuál? Vamos con otra La que se equivoca también mucho Como la dijo Pablito recién La del científico Que hay mucho que la dicen Esta es más rara, eh Pero Esta es más rara Esta Endulcorante Endulcorante ¿Y cómo es? ¿Cómo es? A ver Muchos dicen Endulcorante Endulcorante No, porque endulza, ¿no? Claro Endulcorante Endulzame Dame el endulcorante ese Dejate y chalo, wey Endulzame Es verdad Es tan rápido A mí a veces me pasa Que no sé decir una palabra Y la digo rápida o a propósito Ahora no No se me viene a la cabeza Ninguna Pero La del científico La dicen muchos Así, rápido Y pasa Bueno, es como Es como La clásica Del Del vómito Y el gómito ¿No? O no es tan clásica Y estoy diciendo cualquier cosa No, pues No, pero Gómito 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 ¿Viste que lo Viste, gómito Gómito ¿Qué dijiste? No sé qué es eso Gómito Romy Ahí dice Ahí dice El público Adelante Adelante, adelante Dale, dale Voy a Voy a hacer Un poquito Ahí me meto en el público Y dice Diabetes En vez de diabetes Diabetes Muy bien Incha del betis Nunca la había escuchado Nunca esa Diabetes Yo sí Porque no tuviste Porque no tuviste Nadie cercano Mi papá tiene diabetes Pero no sabía Que ese No lo sabía ¿Ustedes decían diabetes? Diabetes 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 Empecemos ¿Te acordás ¿Te acordás ¿Qué era O es esto? Ahora dijiste Ah, no Se los voy a decir En el aire No Es Te quedaste entregado No, no Es Que lo quiere No lo aguanta No lo aguanta No, no Pero es algo referido A un pequeño Asterisco Que vamos a tener Nuevo En el programa De Ah Entonces Lo voy a dejar Para más adelante Ah, no Pero esa es la sección Nueva ¿De eso estabas Hablando? No Yo pensé Que estabas hablando Claro Es por eso Y es parte de esa sección Se me fue las ganas Se me fue las ganas Y espero Espero que el rolito Nos ayude también Con esto Después en esta sección Cuando tengamos la técnica De esta sección Nos ayude Y al pibe ese Que tiene de atrás Porque Le tenemos que meter Presión a ellos dos Para eso Que voy a decir Pero para Hay que poner algo visual Pero para Para No, no No, no Ah, está bien Entonces hablamos con ellos Hablamos con ellos Se refiere a una A una actividad Que tenemos que hacer Ya me están cagando a pedo ¿Ves? Ya me están cagando a pedo Para, para Sí, sí, sí A ver, para Ahí escucho Que está hablando No adelante de nada No adelante de nada No, no, no No fui yo Fue Román Decíslo a Román Rolo Ah, no está No está al aire No está al aire Ok 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 Que esto es algo nuevo Ahora lo presentamos Ahora lo presentamos No nos volamos Loquis Que estamos acá Tranquilo Que queda mucho programa Sí Sí Conmigo Acuérdense Que va todo junto Por favor Gente Y vaya con Y La doble L Es la valla de saltar ¿Ustedes son buenos escritores? ¿O tiran mucho de corrector? Nah, yo soy fanático del corrector O sea Vos me estás preguntando Por mi ortografía Sí Por mi ortografía Mi ortografía es correcta Pero hay muchas palabras Que siempre dudo Y uso el corrector No es que es buena Es correcta ¿Vos cómo la tenés Pablo? Yo a mí me pasa ¿Cómo la tenés Pablo? Admito Yo admito 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 que hay veces Que estoy escribiendo Y hay algunas palabras Que la bubleo Y viste cuando hay dos B's O una C y una S Y decís la puta madre Sí La bubleo por las alturas Más que nada en el trabajo Que estás por mandar Y es un chat rápido Decís Vamos a bublearla A ver cómo se escribe O cuando ponemos la Sin ir más lejos Las descripciones De nuestro canal de YouTube Ahí siempre Ahí hay una palabrita Que Por ejemplo Superstición ¿Ustedes me pueden deleterar Supersticiones? Sí Pablito Se lo encargar Sí Super Super S-U-P-E-R Super Super Sí T-I Sí Y Sion con C Supersticiones con C Decimos que es Sí ¿Querés bublearlo? Para quedarte más tranquilo Hay que bublearlo En el tripo A ver vamos a bublearlo Para que lo buble Cada vez que tengo que escribir Supersticiones Cuando Pablo hace supersticiones En este programa Tengo que buscar Cómo se escribe Porque no me acuerdo Supersticiones Sí Con C Va con C Me hiciste dudar Ajá El que duda pierde Pero me hiciste dudar El que duda pierde El que duda pierde Las palabras que más dudo Son las S y las C Después La B Pero mirá Es fácil Es fácil darse cuenta Cuando la palabra Normal Sin llevarla a ver Sin llevarla a plural Sin llevarla a adjetivo Lo que sea Lleva Z Es con C Pero no hay vuelta Que darle Sí Y cuando terminan Cuando las haces diminutivos Que terminan con Cito Corazoncito Abracito Esa van con C El Cito va con C Va con C Hay un par de secciones A la regla Dando vueltas Que no las sé Pero generalmente El Cito va con C Ahí ya te vas Haciendo una idea Cómo está Cómo está La Real Academia Española Estuve estudiando Antes del programa Estuve estudiando Con mi hija Estuve estudiando lengua Y dije A ver qué tal Estudiando Justo Mirá Me vino al pelo Al pelo Qué viejo soy Me vino bien Dije Y le dijiste A ver ¿No? Le dijiste A ver Con H Y me larga No, no No, no Cerré Cuando tenemos acá Qué brutal Y lo más loco Es que hoy Cuando nos hablábamos Más chicos Ahí se sentaba En un teclado No sabía Escribir Sin mirar la letra Estábamos así Hoy por hoy Que la computadora El ordenador Como le dicen acá Facilita Es algo tan importante En la vida Ya creo que La mayoría de nosotros Uy ¿Quién se fue? No Lo perdimos ¿Se fue Pablito? Lo perdimos A ver si lo puedo Solucionar así Ahí está A ver Ahí lo solucioné Más o menos Lo perdimos Vale, dame un segundo Que está arriba De la camarita Ahí ¿Lo perdimos Pablito? ¿Qué pasó? ¿Se aburrió? Es porque le dije Decir la palabra De él, ¿no? Pero la puta madre Bueno, Romy Lo que quería Habla con vos Hablo con vos Sí La semana que viene Vuelven los perdidos No me vas a hacer Preguntas, ¿no? No, ese ya lo hicimos La semana pasada Ya que estamos los dos En el minuto con Román Porque digo Quedamos los dos Quedamos los dos, no Quería hablarlo con vos en vivo La semana que viene Vuelven los perdidos olímpicos Exactamente Y terminan Un día antes de nuestro último programa Que nuestro último programa Es el 23 de diciembre Y es el programa número 50 Va a ser una fiesta Ahí Las bodas Las bodas Decidió volver, ¿no? Ahí volvió, mirá Ahí está volviendo Volví, volví ¿Qué pasó? ¿Se te cortó la luz otra vez? Claro No sé Fue un microcorte Pero se apagó el root Va, poné la cámara Que te queremos ver, Pablito Pero bueno, no importa Voy a hacer la presentación Vamos a presentar el programa ¿Arrancamos el programa? Arrancamos el programa Arrancamos el programa Vos, Pablo, mienta Relatos Cozingis Muy, pero muy buenas noches Perdidos Bienvenidos al programa Número 45 De los perdidos en Barcelona Arrancamos un poquito Catedráticos hoy Hablando un poquito De las palabras Catedráticos Hasta donde llegamos, ¿no? En realidad Yo soy licenciado En comunicación social Debería Licenciado en publicidad Debería escribir correctamente En teoría Pero bueno Los que me conocen Saben que no es tan así Bienvenidos Si no nos siguen en Instagram Máganlo acá abajo En perdidos en Barcelona Y en Facebook Nos llamamos exactamente igual Si no querés mandar un audio Una fotito Un mensajito Lo que quieras Lo podés hacer al 633 916 639 Y ya que estás ahí En YouTube Dale me gusta al video Suscribite al canal Si todavía no estás suscrito Y tocate esa campanita Está ahí Así te avisa cada vez Que estamos en el aire Y no tenemos que estar mandando Uy, estamos en el aire Mirá, no O, uh, no los vi Me lo perdí Con la campanita No, te llega un mail Que te dice Ahí están los boludos al aire Esos somos nosotros Y ahora Vamos a arrancar Presentando a los muchachos Y les vamos a contar Todo lo que se viene hoy En este programa De Peridos en Barcelona Arrancamos con el 9 de 10 Y el 9 de 8 Señor Román Román Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy Esperá que suba el asesor Gracias muchachos Acá estamos En el 45 Para, para, para Esa idea fue de Rolo O fue tuya No, esa Del otro pibe Es toda tuya Toda tuya ¿Cómo andás? Romín Acá estamos Seguimos Seguimos acá en Argentina Para la gente que Que ahí se prende Y que no sabe Seguimos en Argentina Ya tomando colorcito De a poco Sí Te veo Yo estoy blanco Mirá Le quiero agradecer Le quiero agradecer también A mi producción A mi producción Que me hizo un tratamiento En la piel Como pueden ver ¿Qué es tu producción? ¿Qué es tu producción? Mi estética Mi estética Mi esteticista ¿Tu mamá? ¿O fuiste una esteticista? Mi esteticista No, no Mi familia Mi familia La de Houston ¿Cómo te cuidan, eh? ¿Cómo te cuidan, eh? ¿Viste? Mirá Mirá Me vieron mal la piel Me vieron mal la piel Y me hicieron un tratamiento ¿Qué te hicieron? ¿Un peeling? Un rejuvenecedor Ah Pero si sos joven ¿Cuántos años tenés Román? ¿Cuántos años tenés? ¿30? 3.2 3.2 3.2 Bueno, no sos tan joven Yo pensé que eras un poquito más joven No sos tan joven Ya No, ya se siente los años Romín Así que acá estamos ¿Qué nos trajiste hoy? Pues tenemos dos cosas con vos Román Hoy Arranquemos por una Hoy Hoy tenemos dos cosas Empezamos por la principal Que es la de viajes Y vamos a jugar a ese juego Que Que tanto lo piden Lo están pidiendo en las redes también Que ya de a poquito va a aparecer Pero hoy lo volvemos a tener acá en el programa Y es El adivina Tanto ese adivina Que adivina Ciudades Adivina City Adivina City A mí me gusta la adivina City Adivina City No, la de los mapas Desde arriba Román Era imposible Era imposible saber Qué ciudad era cada una Exacto Bueno Entonces hoy Si ven en detalle Van a ver algunas letras Algunos lugares En el plano Que lo va a hacer Un poco más Llevadero Y un poco más Hacia la respuesta final Me encanta Así que vamos a hacer Vamos a hacer Esos dos jueguitos Para entretener un poco Antes de que sigas Vamos a ver competencia Entre Pablo y yo Con apuesta de por medio O no Bueno Si lo hallemos Lo hacemos Lo tiramos Pará, pará, pará Pará, pará Porque todavía no Todavía no cumplió La última prenda Que perdió Pablo, el que está atrás Tu papá La va a seguir acumulando Pará El que está atrás Tu papá Pablo, el que está atrás Tu papá Como le gusta Dejámelo ahí Todo el programa Dejámelo ahí Todo el programa Claro, claro Está ahí Figurete ahí atrás Está ahí Qué grande Bueno, Romy Perdón, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y hoy Hoy a la gente Más que nada Porque acá en Argentina Se está viniendo el veranito Ya empiezan los días cálidos Se viene un fin de semana Muy caluroso Acá en Buenos Aires también Así que Para la gente Que está en Buenos Aires Le vamos Vamos a dejarlo tranquilo Si vamos a dejarlo En la piscina Que descansen Tranquilo Que se viene un fin de semana lindo Pero Vamos a tener un poco de compasión Para la gente Que está en Barcelona ¿Eh? Y le vamos a traer Eventos O lugares más importantes Para visitar ¿Eh? En el fin de semana En Barcelona Así que vamos a Una agenda Una agenda Una agenda Agente la agenda Del fin de semana Qué bueno Agendita Exactamente Los bares lindos Y que la gente capaz Que no conoce Y ya están abiertos O Que se inauguran Y le trajimos Unos Le vamos a traer Unos Unos tips Como no De fin de semana Del viajero Acá de Perdido Me encanta Romín Me encanta Antes que nada Rolito Buenas noches ¿Cómo estás? Anda por ahí Anda por ahí ¿Cómo estás? Ah, ahora sí hablás Al micrófono, ¿no? Cuando me cagás a pedo No sale tu voz al aire Ahora sí Las cagás a pedo Mejor que Es una cosa interna Pero no me tenías Que cagar a pedo Si yo no dije nada Había sido Román Cagás a pedo a Román Bueno, bueno Pero Pero vos sos el conductor Sí, yo que culpate La culpa tuya Está bien Rolito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás para el programa de hoy? Mirá que tenés que tocar Muchos botones Con todo lo que hemos programado Esta vez Ojo Está todo programado Para que salga en automático Espectacular Bueno, gracias Rolingui Y gracias Romín Esperá un poquito acá Que voy a presentar Al number one Al señor que viaja Más que el viajero Al señor Ale ¡Pablines! ¿Qué haces, Pablito? Hacía mucho Cuando vamos a escuchar Esta música Pero con noticias Como hoy ¿Qué? ¿Hoy hay noticias? Hoy sí Hoy noticias Ay, no me equivoqué No me digas Vamos, volve las noticias ¡Pablines! Vamos a hacerla entre cada noticia A lo mejor son las últimas del año Sí Queda poco, ¿eh? Para acabar el año Cada vez menos Pero pará Nos quedan cinco programas Este y cinco más Este y cinco más O sea que bueno No sé De lo mejor son las últimas No sé No sabe No sabe lo que va a pasar Para mí Ya queda poco Para mí, Pablín Si empezaste con noticias el año Tenés que terminar el año con noticias Sí Paténtelo en cuenta Eh, paténtelo en cuenta Paténtelo en cuenta Bueno, vemos Vemos, vemos No nos adelantemos Quedan cinco programas No, no nos adelantemos Estamos ya caminando ahí Paso a paso Así que hoy tenemos ¿Te fían o te dejan agarrar libremente Lo que hay en ese almacén? No, no Yo tengo Tengo vía libre Tenés vía libre Supongamos Supongamos que yo hoy de visita Y entramos al almacén Yo también tengo vía libre ¿Cómo puedo seleccionar un par de cositas nomás? Sí, un par de cositas que a mí te regalan No siempre te regalan Ah, yo Te convidás Acá tenés Ahí está el hijo del almacenero El día 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 Voy a aprovechar Y voy a robar un momento de tu tiempo Pablines Para contarle a la gente Que hoy vamos a tener la visita Va, visita Nuestra columnista de vinos Hoy vamos a tener a Nora ¿Quién vino? Porque hoy vino Nora No, no No, no Pero va a venir Pero no vino Está bien Pero así se llama la sección vino Nora ¿Cómo la presentó? Está bien Está bien, ¿no? Y además Está bien, no, no Está bien Bien vino, vino Nora Además La semana pasada Empezamos un nuevo ciclo Que era un minuto con Para conocer de una manera más Desde adentro Más introspectivo Saber qué realmente piensa Y la semana pasada Tuvimos un minuto con Román Y hoy vamos a tener un minuto Con el señor Pablines Pablines ¿Cómo salió eso? ¿Estás listo para eso? Salió bien Yo creo que salió bien O por lo menos ¿O crees? ¿Sí? Bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo te va Tranquilo No tengas miedo Así que nada Bueno Ya hemos presentado todo Vamos a ir a ver un corte Que voy a volver con Román Un minuto Que este lo preparaste ¿Vos querés contarnos algo Román sobre esto? Vamos a ver Sí, sí El corte Este contenido El corte va bien argentino Bien argentino ¿Por qué? Porque hicimos un pequeño resumen Como dijo bien Pablito Venimos morfando Y nos vienen alimentando De una manera increíble Acá en nuestro país Así que Una de las cosas Que más Que estamos comiendo Es obviamente El asado argentino Así que A toda esta gente Que nos ve A toda la gente Que nos puede enganchar Que luego lo va a ver En los contenidos Del canal Que lo puede ver Separadito ahí Se puede instruir Con todo lo que tiene No solo con viajes Sino con Antonia Y ahora Le traemos Los tips Los mejores tips Vamos a decirle Para preparar Ese asado argentino Un pequeño resumen De todos Estos asados Que tuvimos Hicimos un resumen De los cortes de carne De un poquito Para que vean la parrilla El ritual El famoso ritual argentino Perfecto Romín Quiero que lo digas a vos Bueno Ahora disfruten Este contenido Bueno Ahora Todos esos perdidos Que nos ven desde casa De toda la parte del mundo Disfruten de este excelente Contenido que tenemos hoy Chau Chau Chau